El auditorio de la Cámara de Comercio de Medellín, sede centro, abre sus puertas todos los lunes y viernes a las 6 y 30 pm, con entrada libre al público en general, para promover un espacio de discusión y disfrute en torno al cine independiente y comercial. Toda la programación del mes se encuentra en www.camaramedellin.com.co El viernes es un cine más comercial, es un cine comercial, es un cine con un criterio que lo hace Marta Ligia Parra. El espacio de los lunes es liderado por Wilson Montoya, que es un cine independiente, finalmente es un cine que no es comercial, es un cine que no está en las carteleras. Bueno, estamos invitando a todos los que quieran acompañarlos, todos los viernes y todos los lunes, pero en especial este viernes a ver Casas de Cartón, es una película italiana de 2011, que dura 85 minutos, están todos muy bien y cordialmente invitados.